En el frondoso y gran bosque de las obras fotográficas, algunos estudiantes se pueden perder y usar obras que van contra los derechos de autor, infrigiendo así el copyright. Para que eso no ocurra, os quiero pasar la referencia de dos repositorios de fotos libres que son realmente interesantes y que conviene que tengáis en vuestros marcadores del navegador que uséis. Se trata de pxhere.com y pixabay.com. Haced la búsqueda de la temática que necesitéis en el buscador de esas dos webs y descargar las fotos. Así de simple vais a conseguir fotografías libres.